Para poder comprar, porque yo no puedo comprar, porque me da la gana, hay una ficha técnica, hay una normatividad. Esa normatividad decía que hay que verificar el producto. Y la única forma de verificación de lo que hay en una lata es el certificado sanitario. Cuando no hay certificado sanitario, ¿qué pasa? Puede pasar esto como no puede pasar. Para la mala suerte de estos sinvergüenzas, pasó, pasó. Y muchos vecinos fueron los que reclamaron y nos han enviado estos videos. Y Steven Choquehuanca, un periodista de San Juan del Urigancho, levantó la información. Y eso es lo que hemos recogido. La denuncia de Steven, de los subprefectos, de los vecinos, de lo que están haciendo en San Juan del Urigancho. Abusar del más pobre, y después vamos a hablar del tema de la policía. Abusar del más pobre no tiene perdón. Steven. Mira, te comento algo, Miguel. Mucha gente, desde que inició el inicio de las compras de las canastas, comenzó todo lo irregular. Cuando el dinero llegó a San Juan del Urigancho, con el dinero ingresó al distrito, los dos millones ingresó, el alcalde formó una comisión para que se encargue un presidente de los regidores, el presidente de la comisión de fiscalización. De los cuales, hasta el día de hoy, hermano, me han pasado 17 días y ya entregaron todas las canastas. Todo entregaron. Hasta el día de hoy, el presidente no tiene el nombre de los padrones que han entregado, desde que iniciaron hasta el finalizado. No hay ni un solo nombre, ni un solo nombre a quien han entregado las canastas. Steven, ¿cómo se llama la empresa que se adjudicó este contrato y que fue el que ha entregado las canastas? El nombre es el nombre de los videos que tú has dicho. No, pero la empresa que ha entregado las canastas, ¿cómo se llama? Ese mismo nombre es, CashFush. CashFush se llama, es el nombre de la empresa. Ah, ya, ya. Usted, que está en Ventanilla, es esa empresa. Yo no entiendo por qué el alcalde, si de San Juan del Urigancho vino tantos hipermercados grandes en el distrito, se va a comprar la Ventanilla. No lo entiendo. Bueno, el tema en cuestión no es que le cumple, puede comprar a alguien si quiere en Estados Unidos, con tal de que sea barato y con tal de que no enferme a la gente. Pero la gente, el vecino, no ha podido comer su conserva. Al final estamos peleando por muchas cosas y el problema, Steven, es que la gente está esperando un plato de comida en su casa y no tiene nada. Claro, exactamente como tú lo dices. Pero el peor error de la persona es darle a una persona un producto fuera de calidad. Así es. Y para complementar la investigación que ustedes hicieron, Steven, el día de hoy hemos comprobado que no tenían certificado sanitario. Es decir, le han dado algo que no estaba apto para el consumo de la gente. O sea, se lo compraron seguro a alguien. Era una producción ahí que estaba sobrando. No lo sé. Yo no le estoy echando la culpa a esta empresa Sobropez que tiene estas conservas. Sino que era de repente un producto ahí y alguien, un vivo, agarró y dijo, se lo voy a colocar a San Juan del Urigancho porque ahí no hay controles. Porque ahí son ciegos, sordos y mudos. No, pero escúchame, Miguel, la responsabilidad no es solamente de la persona que está vendiéndote. No, del comprador, del municipio y de su autoridad política. Porque el alcalde Alex González, por más que no sea el que firme, porque van a decir eso, pues. Van a decir, no es logística, es el administrador, es el área de riesgos y desastres. Ellos son los que hicieron el requerimiento. Simplemente nosotros dimos la directiva, ¿no? Pero hay una responsabilidad política, pues sí. Así como tuvo el error de haberlo comprado con esa empresa y haberle dado un atún malogrado y llegar a un extremo que ahorita dos familias estén en un hospital grave por intoxicación, y ojo que no se sabe de los demás, han ido hoy día y ayer amenazadas las familias que si siguen denunciando, llevando cámaras, no le van a llevar agua. Tenemos las familias, las personas. Imagínate, han ido a coccionar a los vecinos, Miguel. Eso es imperdonable. Chantajearles que no le va a llevar agua en el municipio. Totalmente. Eso es algo que no se puede competir. Es más, ahora, el alcalde tiene toda la responsabilidad, encima que la denuncia penal le caiga, que la contraloría, la fiscalía, le caiga todo el peso de la ley porque ellos están envenenando a los vecinos de San Juan. Así, como tú lo dices, así el alcalde no haya ido a comprarle la mano a la tienda o al proveedor, él ha firmado y él ha desembolsado el dinero como alcalde. Y él tiene la responsabilidad de la logística. Todavía no se ha desembolsado. Felizmente, la ineficiencia en la gestión del recurso es que ni siquiera han desembolsado, ni siquiera han girado y se puede retener de acuerdo al mal producto que se ha hecho. Pero que actúen, que actúen, Steven. Hay que estar muy vigilantes y yo te quiero agradecer a ti porque gracias a tu denuncia es que nosotros hemos podido recogerla, seguir una investigación y ver que se le entregó. Porque habían dos atunes, uno de marca Bellini, que no ha tenido ningún problema, y otro de estas marcas Sabropés, que es el que sí ha tenido el problema. Y, bueno, no esperemos que ningún niño, que ningún adulto mayor o ninguna persona tenga un gran problema en este momento en el cual los servicios de salud están totalmente saturados. No, te estoy contando que hay dos personas en el hospital graves. ¿Cuántas personas hay intoxicadas? Dos personas graves. ¿En qué hospital? Graves están en el hospital ahorita. Están acá en el hospital de Canto Grande. Ok. Ok, Steven. Escúchame, la señora Irma, la señora Irma Torres, Irma Santos Torres, fue la que denunció de la Agrupación Familiar Desarrollo 1, que ahí vive la señora, fue la que hizo la denuncia. Y te cuento algo más para terminar, sé que estás apurado. Sí. Ayer en la noche, cuando quise salir en vivo a las 11 de la noche, un señor abogado, que yo no lo conozco, me quiso amedrentar para que no salga en vivo y haga la denuncia pública. Cuando me entero quién es, dice que es el superfecto de San Juan de Lurigancho. Me doy por la sorpresa, ya me han contado. O sea, hay muchas cosas que no se dan cuenta, Miguel, y deberías apoyar con alguna información. Por supuesto. Porque necesitamos que la gente se intere, hermano. Por supuesto. Por supuesto. Y atención al Ministerio Público, ¿no? Ahí está. Contraloría General de la República y Sanipes, que es la autoridad sanitaria con respecto a este tipo de productos, para que en este momento actúen, ¿no? Acá ya no hay prevención del delito. Acá ya se cometió el delito. Ya se le entregó y ya se intoxicó a la gente. Entonces, y señor alcalde Alex González. Alex, te voy a hablar como amigo porque nos conocemos desde hace mucho tiempo por el mundo de la política. Para esto no fuiste alcalde. Para esto no te eligieron. Y para esto no creo que te la hayas jugado. Así que esperamos una respuesta contundente al respecto. Muchas gracias, Steven. No, gracias a ti, Miguel. Pero, mi esposa, me quiero decir algo más. Algo más porque yo creo que no todas las noticias son malas, Miguel. Sí. Gracias a la ayuda de empresarios, te comento. Estoy caminando por todo San Juan de Luis Gancho. Y yo estoy haciendo donaciones con amigos como un vecino, hermano. Como un vecino haciendo donaciones. Hoy hemos estado en dos asentamientos humanos. Y en mi Facebook, lo vas a ver, estamos trabajando todos los días, yendo a dos, a tres asentamientos humanos diarios, y dejando los libres. Es más, nosotros estamos dando lo que es leche ideal. Estamos dando fideos. Estamos dando cosas de marca porque los empresarios nos están ayudando. Y eso los vecinos nos piden. Ojalá que más empresarios se sumen a esto. Qué bueno, Steven. Muchas gracias. Y, bueno, vamos a estar atentos y alertas. Y, por supuesto, todo el día hemos estado buscando al alcalde o algún vocero de San Juan de Luis Gancho para que nos puedan responder al respecto. Y nos dejaron de contestar. Por preguntar, todavía no habíamos sacado nada, todavía no habíamos dicho nada. No, pues. No, pues. No, pues. Esto no se hace en estos momentos. Esto no... Esto nos baja la moral. Esto nos baja la moral. Pero hay gente buena, felizmente, en este país. Hay alcaldes que sí quieren hacer su trabajo. Hay funcionarios que son honestos. Hay empresas que, si bien el fin de su organización es ganar dinero, lo hacen honestamente. Hay gente buena, ¿qué esなんestro? Y aquí ya está. Hay gente buena.